HA Isso Dame tu cosita unha Dame tu cosita ah nouveau Dame tu cosita ahどう Dame tu cosita han ay Dame tu cosita ah ay Dame tu cosita ah ay Muerte para aqui Muerte paralla muveer gibt ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Empty hall Ballroom with no worries For the first time For the first time Forever Forever That's all That's all Wait to meet everyone Wait to meet everyone What if I meet? What if I meet? The one The one Grace of the Grace of the Life I've let so Life I've let so Don't let them see To let them see Again 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 Okay What? Oh Hey 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 Whoa 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 What? Wait Hey Minute There Our Hello Somebody Let us connect Hope ¡Suscríbete al canal! 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 Don't you know that, don't you know, part of me Call me, love to, love to Do you know me? Do you feel me? Show me Leave me alone, leave me alone ¡DRを! ¡Ade! ¡Ade celebrate! ¡Fovor y! ¡Eye! ¡Y disl la cámara! ¡Alic la cámara! ¡Graclaries! ¡Lafahren! ¡Laterade! Te llevaste el arroz Te 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 hazte el arroz Jejeje Jejeje Rima y vestí Rima y a ti Mami no me quemas Mami no me quemas Ay Ay Tu no contestaste Tu no contestaste Tasta apretaste Tan tan brutande Ok R Ti 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 Ay Ay No me quemaste No me quemaste Tasta apretaste Tan tan brutande Dame tu cosita No me dejecita Cosa Cosa Rade pico Canta pico So I've got a dream Gen Gen Baby Baby εί Bio Dance on was free Doll os Chee Unit Dream 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 Play Du Toad like to cricket and bia Wendy Jean D全部 to my une Un Enton Rhyme Dr18 Wriste Enton Lvet Car noodles So ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Don't you know? Don't you know? Heard of me, call me Those cheoo The look's you Aaaaaaaah Can't! Leave me alone Leave me alone Alone How come? Ice cream Ice cream ¡Chocolate syrup! ¡Chocolate syrup! ¡Sprinklers! ¡Sprinkler! ¡Perfect! ¡Perfect! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ok! ¡Ok! ¡Increíble! ¡Ok! ¡Tap! ¡Increíble! ¡Ahhh! ¡SUSCRIBETE! ... ¡Satón! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡SIL commenting! ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete al canal! 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 эксперименты lo y� ah ah está bien no hay si no bien ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la sora el開 Close Amadeira. 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 Let's go Ch narrator witch Chupapi, moniño. Chupapi, moniño. 3, 2, 1. Chupapi. Ah! Elsa? Elsa? I never see you anymore. I never see you anymore. Come out the door. Come out the door. We used to be best buddies. We used to be the buddies. Doesn't have to be a snowman. Don't have to go home. Bye. Or ride our bike around the hall. On the walls. On the walls. Hang in there. Monday. Monday! Tuesday. Tuesday! Wednesday. Wednesday. Wednesday! Thursday. Thursday! Friday! 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 Saturday! 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 Sunday! Sunday! Friday! Friday! Chupapi, moniño. 3, 2, 1. Go! yya Yo! What? Oh, I did. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!